¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a meternos en el turno de Zolkin, el calendario maya. El turno es bastante sencillo, bastante simple y consta de tres pasos. El primero de los pasos es muy fácil, es el paso de mendigar, por triste que suene. Y es que, como decía, el maíz será la moneda de cambio de este juego. Lo usaremos para gestionar distintas opciones y también para dar de comer a nuestros trabajadores, a nuestros obreros. Así que, si empezamos el turno y tenemos 0, 1 o 2 recursos de maíz, 2 o menos, estamos en una situación de mendicidad. Podremos coger maíz de la reserva, pero esto hace enfadar a los dioses. Y cada vez que hagamos esto, cada vez que mendiguemos al comienzo del turno, tendremos que perder una posición en el escalafón de uno de los dioses a nuestra elección. Esto puede hacer que bajemos de alguno de los dioses de 0 a menos 1. Así que mucho ojo, porque no es bueno esto. El segundo de los pasos del turno, este paso de mendicidad es opcional, el segundo de los pasos es el paso principal. Vamos a verlo con más detalle. El segundo de los pasos del turno, después del de mendigar, que siempre es opcional, es el de colocar o retirar trabajadores. Cada jugador, por ronda, podrá escoger entre colocar uno o más de uno de sus obreros que estén libres, o retirar a alguno de los obreros que estén asignados en algún pueblo. No se puede hacer las dos cosas y no se puede pasar. O se retira o se coloca. No hay más opciones. Para colocar es muy sencillo. Ya os había adelantado algo. Cogemos un trabajador y lo colocamos en el engranaje que queramos en el número más bajo disponible. Normalmente el número más bajo será el 0. Esto hará que coloquemos el trabajador y no pase nada. Podemos colocar más de un trabajador. De hecho, podemos colocar todos los que tengamos disponibles. Empezamos con 3 y se pueden obtener más. Pero colocar trabajadores adicionales hará que tengamos que pagar maíz por ellos. Si yo coloco un trabajador, y viene representado en esta ficha, os lo acerco un poco, si yo coloco un trabajador no pago nada, 0 de maíz. Pero si coloco dos trabajadores, tendré que pagar uno de maíz, es decir, uno más que el anterior, por colocar a dos. Y si coloco los 3, los 3 con los que empiezo, tengo que pagar 3 de maíz. Si coloco los 4, a 4, si tuviese 4 disponibles, 6 de maíz. Si coloco a 5, 10 de maíz. Y si coloco a los 6 que hay, 15 de maíz. Así que mucho ojo con colocar a lo loco, porque colocar más trabajadores implica pagar más maíz. En nuestro ejemplo, yo coloco ese ahí, y coloco otro aquí, también en el 0. Tengo que pagar 1 de maíz por haber colocado a 2. Así que cogeré una ficha de maíz de mi reserva y la pondré en el medio. Aquí es donde tendremos la reserva principal de maíz. Esto estará lleno de fichas de maíz. Y será la reserva. Por tanto, cuando yo pago maíz, lo pago a la reserva. Hay alguna apreciación más. Cuando un jugador quiere colocar y el número más bajo está ocupado, puede colocarlo en el número siguiente, de hecho tiene que, pero tendrá un coste. Porque está en una posición más ventajosa. Imaginemos que el jugador verde coloca a esos dos trabajadores ahí. Y ahora el jugador rojo decide colocar a un jugador, perdón, a un obrero, en palenque. Como el 0 está ocupado, tiene que colocarlo en el 1. Colocar un trabajador es gratis, no hay que pagar maíz. Pero como lo estamos colocando en el 1, tendremos que pagar 1 de maíz. Fijaos, 1, 1 de maíz, por colocarlo ahí. Porque aquí ya estamos en una posición más ventajosa que el que lo ha colocado en el 0. Así que, aunque solo coloque 1, tendré que pagar 1 de maíz. Siguiendo el ejemplo, si ahora el jugador azul quiere colocar 2 obreros, puede colocar, por ejemplo, 1 aquí, en Jack Chilin, en el 0, no pagaría nada. Y ahora quiere colocar otro en palenque. Pues tendrá que ser en el 2, porque es el número más bajo que está disponible. Ahora tendrá que pagar 1 de maíz por haber colocado 2 trabajadores y 2 más por este trabajador que lo coloca en la posición 2. Así que tendrá que coger 3 de maíz de su cosecha y ponerlos en la reserva central. Así es como se colocan a los trabajadores. A la hora de retirarlos, supongamos que esto ya se ha movido, cuando se mueve para el otro lado, los trabajadores han avanzado posiciones. Si el jugador desea en su turno retirar, como digo, o coloca o retira, no las dos cosas. Si desea retirar, simplemente selecciona qué obrero o qué obreros y lo retira, llevándose los beneficios. Por ejemplo, si el jugador verde decide retirar a este obrero, lo quita y se llevaría 4 de maíz siempre que, como ya os había explicado, que hubiese alguna ficha de maíz disponible. Si ese es el caso, quito la ficha y me llevo 4 de maíz de la reserva a mi pila particular. Si decidiese quitar este de aquí, pues podría construir un edificio de los que estuviesen disponibles, pagando los recursos que cuesta el edificio. Si el jugador rojo quisiese quitar, pues sería lo mismo, tendría que ver si hay fichas disponibles y podría escoger maíz o madera. O si el jugador azul quisiese quitar este, pues lo quitaría y se llevaría 1 de maíz de la reserva y 1 de maíz de la reserva y 1 de maíz de la reserva. Para su reserva. Quitar trabajadores es gratis, nunca nos cuesta nada. Recogemos cosas al quitarlos, donde lo que nos cuesta es ponerlos. Vale, así que o ponemos o quitamos. Pero hay una situación especial que es la del jugador inicial. Si alguien coloca un trabajador aquí, pasa una cosa bastante diferente a lo que hemos visto y es que este trabajador lo recupera al final de esa misma ronda. No tiene que esperar a la siguiente ronda para llevárselo. Si yo en mi turno, si el jugador azul decido colocar, puedo colocar, por ejemplo, pues uno aquí en el cero, que es el más bajo, y el jugador inicial aquí. Cuando he terminado mi turno, este lo retiro y me lo vuelvo a quedar a la reserva. Y además ganaré el jugador inicial. Precisamente este jugador inicial tendrá una repercusión en el final del turno. Una vez visto el paso principal del turno, vamos a ver cómo es el tercer paso, que no consiste básicamente más que en avanzar el calendario. Una vez que todos los jugadores han hecho su ronda y han puesto obreros o quitado obreros, llega el momento de actualizar el calendario. Y salvo en los días de comida, la actualización del calendario es muy sencilla. En primer lugar, se gira una posición en los días, y si nadie, si nadie ha puesto un obrero en la casilla inicial, si esto está libre, se coge uno de maíz de la reserva y se coloca sobre el diente activo. De esta manera, según van pasando los días, esto se va llenando de maíz y los obreros irán avanzando. Mucho ojo, porque si un jugador pierde un obrero, digamos, hace que un obrero quede fuera de las opciones disponibles, por ejemplo aquí en Palenque, el jugador azul está fuera de las opciones, este obrero se pierde, se quita y se devuelve a su dueño, sin ningún beneficio. Así que ojo, no nos vayan a echar a base de dar vueltas. Bueno, ¿y para qué vale este maíz? Pues como decía, si alguien coloca en su turno un obrero sobre la casilla de jugador inicial, nada más terminado su turno, antes de que el calendario avance, recogerá todo este maíz y se lo llevará a su reserva particular. Es una buena manera de ganar maíz. Además, el calendario avanzará y el jugador que ha puesto, el jugador inicial, puede decidir, si así lo desea, que el calendario avance una segunda vez. Es decir, dos días en uno. Esto tiene unas restricciones. No puede hacerlo si echa a un jugador, no vale. Si echa a un jugador no puede hacerlo avanzar. No vale pensar, bueno, voy a hacerlo avanzar para echar a mis rivales, no vale. Y una vez que lo hace, por ejemplo, si el azul decide avanzar dos veces, es cuando le da la vuelta a esta ficha y aparece el icono de que ya no puede volver a hacerlo. Si quiere volver a hacerlo, tendrá que volver a poner derecha esta ficha. ¿Cómo? Llegando hasta arriba con su marcador en alguno de los tres templos, lo cual no es sencillo. Así que, en la práctica, esto viene siendo una vez por partida. Pues una vez hecho eso, el jugador recupera su, como os decía antes, recupera su obrero al final del giro del calendario, no necesita esperar a la siguiente ronda. Y se lleva, por supuesto, la ficha del jugador inicial, porque para eso ha puesto el obrero ahí. Así que el jugador inicial nos varía un poco el movimiento de las ruedas. También los días de cosecha, pero no los vamos a ver ahora. Pues no hay nada más. Esto es el turno completo. Sí que queda un detalle, que son los días de comida. Días un poco especiales. Hay cuatro en toda la partida, que nos dividirán el calendario en cuatro partes, haciendo dos eras principales, que es cada una de las mitades de la partida, y cada una de esas eras divididas también en dos bloques. Pero eso lo veremos en el vídeo de mañana. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.